Ajá, eh, 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 ajá, compa Parte de la luna colombiana Stop faking jack, stop faking jack Millo, millo, millo Parte de la luna colombiana Stop faking jack Stop faking jack No me interesan los reproches de giradas por la noche Si entre todo este derroche moví el fuerte a Bariloche y que la cuente Lo mío no se compra y no se vende Y solamente me enfeteja las barras quien las entiende Si tus oídos se escuchan problemas míos Andé y decíle a su macumba que ando re tranquilo y que la chupa Que no me duele el hambre ni la culpa Y que no tengo la carita ni las letras que le gustan a estos siome A veces ni yo entiendo mis canciones Y por cada letra chorra clavo tinta en el ablomen que me ignoren Se piola que me cuidan y si Que me cuidan desde arriba y no porté ni una cabida Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y como Caldi no le importa si soy vicioso y más grande Dicen que el pensamiento es una cárcel y lo miro con la cara de compas y te contaste Que las caras que sufren se padecen Que las caras que sufren se padecen Que las caras que sufren se padecen Y yo no muestro la mía o que te padecen Que las caras que sufren se padecen Que las caras que sufren se padecen Que las caras que sufren se padecen Y yo no muestro la mía o que te padecen Y yo no muestro la mía o que te padecen Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Y las caras que sufren siempre deciden Que las caras que sufren se padecen Que las caras que sufren se padecen Y yo no meto la mía o que te padecen